4 personajes quieren cruzar un puente colgante lo más rápido posible pero hay un pequeño problema el puente está en muy malas condiciones y es de noche lo que impone dos limitaciones el puente puede soportar como máximo a dos personas al mismo tiempo porque de lo contrario se rompe y para cada cruce se necesita una linterna para poder ver y no caerse desafortunadamente las cuatro personas solo tienen una linterna para compartir así que tiene que haber siempre una persona que traiga la linterna de vuelta cada vez además cuando dos personas cruzan la más rápida tiene que esperar a la más lenta de lo contrario una de ellas no tiene linterna para poder ver el tiempo que cada personaje necesita para cruzar el puente es el siguiente 5 minutos para la aventurera que conoce el puente como la palma de su mano 10 minutos para Indiana Jones que está en plena forma pero que descubre por primera vez el puente 20 minutos para su primer compañero que está herido 25 minutos para su segundo compañero que está más gravemente herido ¿cuál es el tiempo mínimo necesario para que las cuatro personas puedan cruzar el puente? el cruce del río o el cruce del puente es una actividad que permite a los alumnos plantear un problema y dejarlos experimentar requiere poco material y es muy fácil de implementar es una actividad muy formativa para los alumnos porque les permite encontrar una solución mejorarla equivocarse cometer nuevamente un error y empezar de nuevo la búsqueda de la solución óptima viene solo después si los alumnos no encuentran la mejor solución el profesor puede guiarlos hacia lo que es una pérdida de tiempo que en este caso son los dos personajes más lentos y cómo poder limitar esta pérdida de tiempo la actividad está relacionada con la informática porque permite a los alumnos preguntarse si su programa es correcto y sobre todo si es el mejor posible una pregunta que los informáticos siempre se hacen en este caso la actividad se llama desenchufada o desconectada porque no requiere de ordenadores ni de robots la programación desconectada significa aplicar de manera lúdica y fuera del contexto informático todos los procedimientos mentales que se utilizan para la resolución de problemas y el procesamiento de tareas complejas en este caso la solución no es fácil de encontrar por lo que los informáticos desarrollan métodos o herramientas para verificar que un sistema informático está haciendo lo que se espera de él hay programas de software que pueden procesar automáticamente el problema en una fracción de segundo y dar la mejor estrategia a ver tenemos dos compañeros que creo han encontrado la solución no sé para encontrarla hay que explicar bien en español a ver Mateo primero la aventurera en general cruzan el puente muy bien espero un minuto con la linterna en 10 minutos cuánto en cuánto tiempo suena tan 10 minutos 10 minutos bien en 5 minutos la linterna la linterna a quien gravemente herido el puente en 15 minutos 25 minutos perfecto Indiana Jones cruzan el puente con la linterna en 10 minutos en 10 minutos en 10 minutos sí y la aventurera y Indiana Jones cruzan el puente en 10 minutos a ver y cuánto tengo en total a ver 5 y 10 15 más 10 más 10 35 más 25 60 y ustedes y ustedes habían encontrado cuánto 60 y 65 muy bien aplauso para Mateo muy bien 60 minutos es el mejor tiempo que pueden utilizar para cruzar el puente los 4 personajes que los 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 15 Gracias.